¿Qué rosas me dejo en mi vida? Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida Alza los ojos de verme, si no estás comprometida Que eres el rosa de castigar, que solo es malo ser Quisiera hacerte un invite, pero la verdad lo sé Si tienes quien te lo invite, mejor me separaré ¡Ay, chiquitos! Eres vaca de alugobor, y a mi vez en el copullo ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! De ver a mi corazón enredado con el tuyo ¡Por ahí va la despertación! ¡Chinito, por tu amor! La perdición de los hombres son las benditas mujeres ¡Y aquí se acaban cantando los versos de Eloy Aureli!